¿Qué pasa si México fuera una colonia de Estados Unidos? Por entero de Estados Unidos, incluso aún cuando comercialmente nos conviniera mantener relaciones con Estados Unidos, no puede ser que esa relación sea a costa de nuestra dignidad, de nuestros principios, de lo que establece nuestra Constitución, de que somos un país independiente, libre, soberano. ¡Gracias!